¿Qué es el tema educativo? Bueno, cierto sector ha inventado una falsa oposición, que le sirve simplemente para hacer política para su sector, respecto del inicio de las clases, clases presenciales, clases... Como si alguien no quisiera que empezaran las clases, o como si alguien quisiera que no hubiera clases presenciales, pero se han apropiado de ese discurso, y la verdad que no queremos combatir esa falsa dicotomía desde el saber de aquellos que conocen del tema. Por eso estamos ya en contacto con Carla Raimondi. Carla Raimondi es integrante de la multisectorial por la educación pública y del colectivo Cooperadores en Movimiento, y bueno, ellos tienen una postura muy clara sobre este tema, y de esto queremos conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Oscar Merle, Oscar Castellucci, te saluda. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Muchas gracias por este contacto, con todo el respeto y cariño. Te saludo, Oscar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Carla, queremos aprovechar rápidamente el tiempo y que desarrollen un poco las ideas que ha hecho pública la multisectorial a través del colectivo Cooperadores en Movimiento, respecto del inicio de las clases, ¿no? Parece que hay alguien que quiere, que no quiere, hay una utilización política de esto. ¿Cómo lo ves? Totalmente, como lo has descrito. Muy bien. La verdad que nosotros los cooperadores conocemos el tema de adentro, desde la entraña, y cuando decimos algo es justamente porque lo tenemos claro y lo tenemos trabajado. Acá nosotros lo que sabemos al día de hoy es que el semáforo está en rojo, que el ministro Trota está tratando de que se reinicie todo, pero que el regreso sea seguro, seguro en todo el país. Acá en la capital no es un regreso seguro, y los cooperadores no nos podemos quedar callados y avalar esta situación. Acá el año pasado debería haberse hecho un relevamiento de cada escuela para ver las condiciones sanitarias, las condiciones edilicias, y los arquitectos de infraestructura escolar, Oscar, deberían haberse ocupado, junto con la ministra y con la reta, de recorrer las escuelas y poner en condiciones. Nos están imponiendo una fecha, una fecha, el día de hoy se están recuperando los docentes y pretenden que el 17 estén en condiciones. No les importa la educación pública, Oscar, y lo tenemos que decir así, no les importa y no son solo palabras de Carla Raimondi, son hechos. Hechos de una gestión donde prácticamente nos ha robado una partida presupuestaria, donde los cooperadores al día de hoy, Oscar, estamos comprando termómetros. Y me duele decirlo porque así cuidan la vida. Ojalá te pudiera decir lo contrario. Compramos termómetros porque los que mandan no funcionan. Así se lo hicimos a ver ahora al ministro Trota. Entonces es una locura. No nos escuchan, no respetan el trabajo y no cuidan la vida de los hijos ni de los docentes. Entonces estamos todos los días trabajando en pos de que esto no sea el 17 al menos, para que nos den un margen de trabajo y de poner las escuelas en condiciones. No vamos a negociar la vida, Oscar. Ninguno de los grupos de nosotros, los demás grupos que no sé qué apoyarán, de qué parte vienen, padres organizados o lo que fuere, bueno, que defiendan con conocimiento de causa. Nosotros no tenemos conocimiento de causa. No vamos nada más que por una cuestión partidaria como van ellos. Nosotros vamos por la vida de nuestros hijos, que es la vida de todos, Oscar. Nada para explicarte a vos, me entendés, desde todos lados. Vamos a construir una sociedad mejor, sí. Sí, Oscar, te escucho. Oscar Merlo te habla. No, comentaste el tema de las cooperadoras, de los cooperadores, y debo reconocer que, bueno, mis viejos, mis padres, cuando eran chicos, eran muy fervientes, impulsores de este tema. Vivíamos en La Plata y la escuela quedaba al lado de nuestra casa, y me acuerdo el impulso que le daban las cooperadoras. De hecho, todos hemos, como padres, hemos participado a las cooperadoras. Es impresionante porque vos realmente estás diciendo que no solamente tenés la mirada de la cuestión de la docencia, sino que sabés de las cuestiones estructurales que tienen las escuelas, fundamentales para poder desarrollarlas con márgenes de protocolo reales, digamos, ¿no? Y no ficticios como ven en esta gente haciendo marketing. Totalmente, totalmente. Es una pantalla, y es querer ganar una elección con la gente en el medio de la educación pública y con la vida de la gente. Entonces, más que nunca vamos a hacer escuchar nuestra voz. Por todos lados, todos los grupos del colectivo, integramos muchos sectores, viste, la multisectorial. Ahí no hay solamente sindicatos como quieren hacer siempre la guerra con los gremios, ¿no? Hay familias, hay gente que ha surgido como tus padres, defendiendo y sabiendo que por la educación se trabaja. Y se trabaja cada día, poniendo todo lo mejor, el conocimiento y el corazón en lo que estemos. Los cooperadores somos así. En el Liceo 9, integro a la cooperadora. Y te puedo hablar de cada uno de ellos con todo el compromiso que tienen. En el Esnaola, integro a la cooperadora. En la José Hernández, integro a la cooperadora. Y como yo te puedo hablar cualquiera de los cooperadores, es más, después le voy a pasar a Pauli, que es divina en la producción, el nombre de otros cooperadores. Porque tienen que escucharse las voces de los que estamos adentro defendiendo la educación. Porque la hacemos para un futuro mejor. Que quede claro, lo hacemos porque nos interesa. El presente de hoy para un futuro mejor. Y no son palabras, son hechos. Cada una la podés corroborar. Así sacamos asbestos de una escuela. Así hicimos que las escuelas estén mejor. Así nos ocupamos de los baños, de los auxiliares, de nuestros docentes, de trabajar conjuntamente con la conducción. Cosa que el gobierno de la ciudad no hace. No podés ignorar un director. Vergüenza ajena me da. No podés ignorar un docente. Vergüenza ajena me da. Ponen la vida. Están poniendo su vida para dar la clase. Entendamos las cosas como son. Hay que defender la vida ante todo. Y perdoname, me cuesta cada vez, porque me quiebra el tener que decir que antes que nada hay un ser humano y hay una vida. Carla y vos, si conocés bien el tema, porque hace 8 o 9 años. Desde el 2012, Oscar. Desde el 2012. Está igual, desde el 2012. Y es un trabajo, como lo has dicho. Te quiero preguntar por otro tema que también está muy vinculado con esto, no más allá de las debilidades que hay de infraestructura. El tema de la conectividad. Ah, gracias por preguntarme. El tema aquí en Capital y el tema de las computadoras, porque quiere que todo el mundo vuelva a las clases presenciales, pero me parece que muy poco han hecho por aumentar la conectividad, por facilitarla, por facilitarla a los chicos computadoras. Me parece que la preocupación por la educación es, como decías vos, algo cosmético. Totalmente. Mira, el discurso cae por sí solo, porque en los hechos no se vio. Hemos invitado a la ministra a repartir los dispositivos, porque los tienen. El ministro Trota se los ha ofrecido, se comprometió a la entrega. La ministra nunca le presentó una lista. Le ofrecimos ir juntos a las escuelas con los cooperadores. A pesar de que ellos nos ninguneen, le ofrecimos volver a estar juntos en la puerta de la escuela. Por la conectividad, que Nacón nos había dicho también que podía haber conectividad, pero acá en Ciudad se frenan las cosas. Por dispositivos, tenemos la gente de distintos barrios pidiendo por dispositivos, Oscar. ¿Cómo puede ser que el derecho social a la educación lleve como herramienta un dispositivo y esta gente no lo ponga el dispositivo? Entonces no podemos... Venden un discurso, Oscar, y es lo triste. Venden un discurso, ojalá te pudiera decir lo contrario. Está vacío del contenido. No, digo que a este discurso que vos decís, está también avalado con este criterio de decir que el año pasado no hubo clases. Y conocemos a muchos docentes que se rompieron el lomo por atender a través del sistema de Zoom, y ya realmente hicieron todo lo posible para que fueran unas clases diferentes, pero se concretaron, ¿no? Es una barbaridad lo que dijeron, ¿viste? Es una falta de respeto por ser elegante decir que un docente no trabajó. ¿Por qué no pasan un día junto a un docente? ¿Por qué primero no se ocupan de saber la realidad de la gente? Yo tengo un hijo en el liceo 9, y tengo otro hijo que es docente con 20 años. Salió del Esnaola, porque el Esnaola te habilita. Y se hizo todos los exámenes previos para ser docente, hasta Constitución a las 5 de la mañana. Y no es porque sea mi hijo, así lo hacen todos. Y mejor ni hablar de su salario, porque se compran hasta la computadora como pueden. Entonces da vergüenza que en Oscar, y por eso te agradezco tanto este intercambio, y entiendo que conocen del tema por las preguntas que me hacen. La verdad es que es toda una farsa, y esto la sociedad lo tiene que saber. Por eso vamos a seguir levantando la voz. Esto es una farsa, y no se condice entre lo que dicen y lo que hacen. ¿Cuál sería la expectativa para cerrar, Carla? Bueno, respecto de la meñada fecha del 17, ¿cuál es la expectativa real que tienen? ¿Cuáles son las acciones que van a encarar para enfrentar esta realidad tan compleja? Nosotros vamos a seguir trabajando día por día en cada cosa que se necesite, aunque no nos corresponda, porque todo esto lo debe poner y garantizar el gobierno de la ciudad en esta jurisdicción. Nosotros tenemos fondos, pero los dimos para la comida el año pasado, para los bolsones. Las expectativas son que se escuchen a las comunidades una mesa de trabajo conjunta con las comunidades y los docentes, con las conducciones sobre todo, y además de eso que se corra la fecha, que es una fecha que realmente han puesto por una cuestión, para ellos, visual de canté PRI, parece. Canté primero, voy a empezar antes que nadie. Entonces lo que no van a hacer es cuidar la vida antes que nadie. Y esto los cooperadores no nos lo vamos a callar nunca. Es mover esa fecha, es trabajar en conjunto con el ministro también, Trota, porque él es ministro de todo el país, de todo el país. Y nos dio hasta reunión a nosotros, cuando en realidad la jurisdicción nos debería recibir, Oscar. Entonces es seguir trabajando en conjunto con todas las voces que cuiden la educación pública. Con ustedes también, por ejemplo. Bueno, Carla, te agradecemos mucho la claridad de tus conceptos y el tiempo que nos entregaste para que nuestros oyentes puedan estar realmente informados, porque hay verdaderamente alrededor de ese tema una campaña, como de tantos otros temas, de desinformación, y me parece que tu participación breve ha sido muy contundente. Te agradecemos mucho. Les agradezco mucho, porque nosotros no contamos con la cantidad de medios que ellos cuentan. Entonces podemos levantar la voz cada vez que ustedes nos contactan. Para nosotros es increíble poder hacer eso, y decir lo que está sucediendo adentro de las escuelas. Y verlo, la gente lo puede ver y nos puede llamar. Así que cualquier persona que tenga dudas desde adentro, nosotros les podemos contar, Oscar. Muchísimas gracias. Gracias.